y regresamos regresamos mis amigos a esto que es el desayuno señores el desayuno de TRFM la 95.5 y a través de todas nuestras redes sociales y como habíamos anunciado nosotros los viernes sobre todo al final del programa siempre vamos a tener este momento de alegría bajar un poco a la presión y he querido usar este tiempo pues para darle la oportunidad a muchísima gente que está no escondida porque mucha la gente sabe que hay un talento pero que de alguna forma no todos sabemos que eso existe aquí en las terrenas y aquí en las terrenas hay muchísimo talento talento además que yo no voy a decir que se hayan desperdiciado porque cada quien hace lo que cree con su talento y con su vida pero yo creo que los talentos como son un regalo de dios y como a mí me encantaría poder cantar me encantaría poder cantar yo me sueño cantando pero no puedo porque yo amo el talento yo me paso horas y horas y horas viendo los concursos esto de mi voz cómo se llama el otro esos eventos americanos que buscan este tipo de talentos y la verdad que tú escuchar a tanta gente que canta tan bien por eso lo creo que a mí no me gusta porque lo creo que canta todo el mundo canta todo el mundo canta el que tiene voz al canta el que no tiene voz claro es un es un lugar para esto para que el que a lo mejor no puede cantar profesionalmente va y se expresa creyendo que está cantando entiende pero a mí no me gusta porque como yo amo el talento yo creo que no todo el mundo puede cantar pero reitero hemos querido abrir este segmento los viernes el otro viernes estuvimos aquí ahora se me fue el nombre porque un muchacho que también se dedica a esto de hecho él se dedica a esto de cierta forma anima a fiestas voy siempre donde rené donde rené siempre van personas que cantan muy bien hay un muchacho al creo que al geni que se llama dios y ese muchacho mucho debió dedicarse a eso porque ese muchacho tiene un talento increíble pero no menos talento tiene la persona que tenemos aquí yo tuve la dicha la oportunidad bueno rosy se conocen cuando andaban por ahí por las iglesias de hecho los mejores cantantes que tenemos en muchas partes del mundo del país salieron de las iglesias porque en las iglesias que le dan la oportunidad e incluso en las iglesias te dan algunas algunas algunos conocimientos musicales tú aprendes y por lo regular se viene desde aire de la iglesia y yo tuve la oportunidad recuerdo que conocí a damaris villa a quien le doy la bienvenida y los buenos días en campaña fue en campaña que te conocí con un willis así con willis que tú fuiste acá en pandemia no yo sé que fue en campaña la primera campaña de willis que tú fuiste a cantar en la casa no y en la casa de la madre de willis de la madre willis que luego de que ganamos yo creo o antes no se hizo un culto primero se hizo un culto a partir de ahí yo canté una canción allí él me pidió que cantara en el evento que ya hicieron formal y entonces ahí empiezo a conocer a la madre y yo decía pero dios mío que voz más angelical porque esta muchacha no se dedica a esto porque es increíble que un talento así pues no se explote y desde ese momento pues yo recuerda que siempre te he hecho el comentario y así como la madre señores hay cientos de terreneros que a lo mejor están escondidos por ahí y desde ahora le hago el llamado a lo mejor esta no sea la plataforma más visitada del mundo pero es la plataforma que tenemos entonces comuníquese conmigo para que cada viernes además de damar y usted pueda venir aquí expresarse y alegrarle un poquito la vida de los terreneros con tantos problemas que tenemos hoy no vamos a pensar en eso porque cuando te escuche la voz de damar y señores por lo menos se va a olvidar por lo menos por los minutos que ella esté cantando de los problemas porque me entender no sé si hay otra pero para mí la mejor voz que hay en las terrenas hay muchas si hay varias hay varias hay varias yo viste hoy con judy 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 pacheco si judy pacheco es mi compañera pero judy pacheco es completa yo creo que ella dedica a varias cosas ella es muy versátil es modela canta se despatilla judy completa damar y tú eres de aquí de las terrenas si señor él le comentaba hace un rato que yo llegué aquí a la edad de dos o tres años con mi mamá mi mamá vino primero luego llegué yo y a partir de ahí estoy aquí en las terrenas ¿y desde qué tiempo tú empezaste a decir bueno yo canto esta voz suena bien? bueno empecé a decir esta voz suena bien a partir de los 12 o 13 años pero yo canto o sea que ya tenía el conocimiento de que yo cantaba bien aunque nunca lo estudié pero empecé a los 7, 8 años yo visitaba una iglesia llamada templo bíblico y ahí me ponían a cantar y yo cantaba muy asustada pero cantaba entre sollozos, lágrimas, risas y todo pero cantaba cantaba y la gente comenzó así ah pero ella canta ella entona bien y así seguí dándole dándole seguimiento perdón valga la redundancia y nada todo fue fluyendo hasta que la gente puso interés en mí más en el tema religioso porque ahí era donde me desenvolvía y a partir de ahí ya yo pude decir bueno yo boceo un chingo si alguna canción religiosa que tú te acuerdes me gusta mucho tu fidelidad podemos obtener alguna notica de esa claro es su forma de mirar viendo todo bien o mal aun así el cubre mi pesar por probar su fidelidad excelente que bien y una cosa Mari tú nunca pensaste en explotar ese talento tú bueno yo canto simplemente lo estoy tomando como hobby pero la verdad que una voz así yo creo que se debe se debió de trabajar aunque estás a tiempo de trabajar todavía pero nunca pensaste en eso nunca existe nada nunca estudiaste nada en ese sentido en términos musicales lo tuyo fue simplemente un tema natural un talento inacto no no lo pensé pero si había mucha gente incluso en una ocasión un señor me dijo cuando tú estés disponible o cuando usted está expuesta para eso yo estoy aquí como para el patrocinio porque usted sabe que en esos temas se invierte si en principio pero nunca me he puesto a pensar ni me veo de que hay como la gran artista cantando no a mi me gusta esto yo lo hago para divertirme porque a la gente le gusta para mí eso es un escape yo voy a los karaoke y para mí eso es como fui a botar el estrés y ahí hago lo que tengo que hacer usted sabe algo de Lili Goodman sí pero como te decía esta mañana o sea más temprano hay que esforzarse mucho para Lili yo amanecí un poquito Isabel Isabel Valdés hay que esforzarse mucho para Isabel no, no tanto no se escucha ah, ah, no quiero bajar algo Isabel sí a Dios le agrada el perfume de ese olor de tu adoración le encanta un gloria a Dios que venga desde el corazón a Dios le agrada usarte como instrumento de bendición para llevar salvación y vida a su alrededor maravilloso qué bien, qué bien tenemos una pista por ahí, ¿verdad, Rosy? ¿eh? vamos a ver si suena vamos a ver vamos a ver si suena una pista vamos a salir un poquito de lo cristiano, ¿verdad? ¿eh? nos avisa Rosy la directora musical de este viernes aquí, el viernes social ¿lo tenemos? suena un poquito de esto no me puedo imaginar cuando esa cargante está al 100% se canta oye, me te felicito tiene un talento increíble un talento increíble y eso no se desperdicia yo pagaría por verte ay, gracias y por escucharte gracias ¿eh? yo pagaría por escucharte es que no estamos bromeando es que ese ese manejo ese tono ese timbre que tú le das eso que sale de tu garganta no es cualquier cosa, hermana eso lo puso te lo digo con todo el corazón del mundo te lo digo con todo el corazón del mundo gracias yo pagaría por escucharte y sabes que que yo no me lo creo o sea, no que no es lo que tú acabas de decir sino que siempre yo tengo amigos conocidos me dicen pero Dios me dicen Sony, pero yo nunca me he creído ah, que yo canto no, yo es que tú deberías ser la estrella de las terrenas tú deberías ser la estrella de las terrenas que relajo no, no, no pero como relajo hay mucha gente que canta muy bien sí, pero hay mucha gente que canta pero tú sabes muy bien de lo que yo te estoy hablando una cosa es cantar y otra cosa es tener talento para cantar tu garganta está hecha para cantar ese timbre ese como se le dice ese vibrato que escucho mucho el tema ese vibrato que tú escuchas que tú tienes tú has visto en YouTube una española que se encarga como de analizar la gente que canta sí, sí si ya te escuchara a ti de seguro que te haría un buen análisis no sé cómo se llama esa una española buenísima yo a quien sigo hace un programa le llaman Soyateando ahí es la única parte donde yo he podido adquirir algún conocimiento porque nunca lo he estudiado ni nada sí, pero te digo tu talento te reitero y yo sé como tú hay muchísimas ese muchacho el Helis ese muchacho maneja la voz de una forma tan increíble que tú dices pero por qué este muchacho uno le sacó de Sánchez en Sánchez hay muchos cantantes también muchos buenísimos que se dedican de hecho viven de eso pero uno entiende que ese talento debió ser más nacionalizado más internacionalizado de hecho porque se puede vivir de eso y aquí hay un mercado tan amplio y tanta falta que hay de actividades en ese sentido yo creo que incluso aquí se debería crear un bar específicamente para conciertos un bar específico así como existe en los comedy clubs que personas para ir a hacer chistes un bar exclusivamente para conciertos en vivo para personas que canten bien pequeñas bandas traer bandas ese estilo así un lugar pequeño bien acústico que se pueda transmitir en vivo y todo lo demás yo no doy una idea de negocio pero creo que sería un lugar ideal porque hace tanta falta un lugar donde tú puedas ir tranquilo y escuchar talento propio aquí tenemos personas de todas partes del mundo bueno tú no sabes si tú has ido aquí al punto Italia al italiano que canta pero Dios mío estamos hablando de otra cosa tú me entiendes ese señor canta toca y los hace muy bien ¿tenemos otra pista Rosy? ¿eh? ¿qué otra pista buscamos? ¿eh? ¿qué otra pista buscamos? tú la tienes esa de en karaoke ¿cuál la de? eh mujer de carne y hueso o la hacemos a capela entonces ay ay mujer de carne y hueso ¿la podemos buscar Rosy? mujer de carne y hueso ¿ya la están contratando Rosy? para contrataciones ¿dónde podemos? para contrataciones llámese a la gente Junior Espinal Belilla sí porque no podemos tampoco dice por aquí Mariana Martínez wow qué linda voz sí dice Mariana Martínez sí sí que cante para Dios y el pueblo de las terrenas que viva la República Dominicana dice Felicia Hernández Saoni te estoy observando te estoy mirando yo tengo esa cámara dice Elsa de León Junior por favor contrátamela para el domingo día del padre a ver Mariana mira eso ya tenemos un contrato contratada bueno vamos a poner podemos poner el número bueno se lo voy a mandar tu número se lo voy a mandar tu número a Elsa de León para que se comunique contigo ya tenemos contrato pero venga acá señores no pero venga acá es que tu voz no es cualquier cosa yo le aseguro a ustedes y sin miedo a equivocarme que ustedes nunca habían escuchado una voz en las terrenas como la de Damaris no 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 así con ese vibrato hay una chica y ese manejo que se llama Danilza yo no la he escuchado ella me parece que es de la iglesia de Dios de la profecía que esa es mi artista favorita muy buena me da su contacto Rosita tienes contacto a ella yo no la tengo yo no la tengo la tiene entonces pero yo siempre le digo a ella conseguiste la pista de ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? mujer de carne y hueso de aparece si en karaoke aparece con las letras azules y rojas de pero pon la música y probamos Maggie Charles Carles con la música escuchamos y eso ¿cuál es tu número? ponle el número tuyo a Elsa de León para que llegó el primer contrato ay señores de Damaris Elsa de León pero te digo y reitero lo que he querido con este espacio es incentivar a que las personas que tienen un talento que otro quisiéramos tener pues aprovechen porque lo más fácil es vivir de lo que Dios te provió te dio gratis si tu talento es cantar pues canta si tu talento no sé es es más la matemática bueno pues vive de la matemática no te quieres ahí con los talentos guardados entonces vamos a escuchar a Damaris nuevamente que la gente no me quiere escuchar a mí yo no canto vamos a ver excelente Damaris caramba que gusto que gusto que placer que hayas aceptado la invitación y mira lo sencilla que tú eres con tanto talento y tan accesible y hay gente que es tan lejana y que tiene tan poco que lindo que lindo escucharte de verdad que sí te agradezco que hayas venido por aquí por el desayuno lógicamente desde ahora por decirte que cuando quieras liberarte del estrés pues venga a hacerlo conmigo aquí en el desayuno los viernes y alentarte a que sigas dándole cabida a lo que Dios te dio que es el talento que es esa voz que alegra tanto yo mientras te escucho no estoy pensando en otra cosa que no sea seguirte escuchando entonces eso a muchísima gente yo sé que le está pasando detrás de la radio detrás de su celular pues eso que estamos sintiendo todos aquí que es paz que es alegría que es ninguna otra cosa en mi mente no tuvo ninguna otra cosa que no sea dedicarla simplemente a la parte que es escuchar porque es bien agradable escucharte de verdad te lo digo de todo corazón y antes de nada yo sé que bueno tu voz no tiene ningún problema y eso es sentada si es sentada porque parado tu voz sale mejor y como te dije tengo hoy amanecí media no pero yo no me imagino entonces cuando tú estés bien si eso es cuando pero si tiene la voz para cantar algo de Lili Goodman si si tú la tienes yo la he cantado si te puedes pedir con algo de Lili Goodman ay 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 un cortico ya para lo que era poquito cualquiera bueno es tu amor que me sostiene es tu amor que me mantiene me ayuda estar de pie y no caer es tu voz que me da vida la canción que me motiva a siempre recordar a dónde voy si Dios eres mi porción madre mía felicitarte gracias por haber venido te agradezco a ti infinitamente el haber tomado haberme tomado en cuenta gracias a todas las personas que están escuchando y nada estamos aquí al contrario el placer el regalo ha sido de tu parte yo no he puesto nada porque el talento lo tienes bueno muchísimas gracias a la gente a la gente que quiera esto no sé no es que ella vive de eso ni mucho menos pero si usted quiere tener a alguien que cante con tanta fluidez con tanta facilidad y también y que se escuche también en el oído pues comuníquese con Damaris podemos dar tu número Damaris para que la gente te contrate con tu número 809 973 8461 vamos a repetirlo 809 973 8461 vamos a tomar la llamada llegó el primer contrato sí buenos días sí buenos días no es un contrato no es Félix Paulino que llama ¿cómo va todo? para felicitarla gracias ah gracias ¿qué soy yo verdad? repito su nombre Félix Paulino soy cantante que canta la canción es gran artista ah sí 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 por supuesto pero Félix venga el próximo viernes está bien el próximo viernes ¿eh? ella va a estar ahí bueno sí para el próximo viernes le toca a usted venga un momentito está bien está bien ok muchísimas gracias Félix bueno muchísimas gracias por haber estado con nosotros toda esta semana de lunes a viernes estamos de 7 a 9 de la mañana recordarle señores es que tenemos una nueva cabina Terra Podcast Digital es una nueva oferta comunicacional de parte del señor Ventura donde usted puede rentar sus espacios independientemente pagar por el tiempo que va a estar ahí le entregamos su archivo y ya tiene usted donde venir a de alguna forma a dejar salir eso que usted tiene guardadito por ahí si usted tiene pensado poner un programa y no tenía una cabina bueno pues ya se lo hemos facilitado tenemos esa nueva oferta comunicacional aquí en TRFM visite para que visite la cabina y se dé cuenta de lo que estamos hablando y no deje de hacer su programa a lo mejor porque usted no tenía la plataforma ni la facilidad ni la inversión para hacerla ya nosotros hemos hecho la inversión por usted hasta el lunes señores muchísimas gracias por haber estado con nosotros por favor de compartir la transmisión seguir a Damaris y contratarla porque a esa voz hay que sacarle provecho hasta el lunes todas las mañanas en horario de 7 a 9 el desayuno el desayuno escúchalo por terra 95.5 FM